Hola como están chicos y chicas tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión hay nueva temporada, lo que significa nuevo pase de batalla y más cosméticos para nuestros casilleros. Esta vez haré una review del paquete principal de Club de Fortnite con la skin exclusiva de este mismo, llamada Universo. Mostraré gameplay de sus dos estilos, su pico llamacorneo cósmico y su mochila mundo fracturado. Y como siempre digo, antes de empezar quería avisarles de que me apoyarían muchísimo dejando su like en el video y suscribiéndose al canal si es que todavía no lo están y muchas gracias. Empezamos con el primer estilo del skin, tengo que admitir que me ha gustado más este que el segundo estilo. Si ustedes no tienen el skin de Galaxy Scout, esta les vendrá incluso mejor. Tiene más detalle que cualquier otra skin con este efecto de la galaxia que está famoso en Fortnite. En el gameplay también tenemos el llamacorneo cósmico, un pico genial con un sonido que en lo personal me encanta. Pudiera ser sinceramente de los mejores picos que tengo en mi casillero. Y otra vez, si es que ustedes no tienen el llamacorneo original, yo digo que este nuevo les encantaría. Y finalmente en la mochila tenemos a Mundo Fracturado, una mochila que me recuerda a la de Astrojack, pero está siendo mil veces mejor. También como podrán ver, los pies de la skin brillan un montón, dándole un efecto muy bonito, especialmente en la noche. Creo que el pelo también es bastante original, muy largo y de diferentes colores. Como he dicho anteriormente, me parece la mejor skin Galaxy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero tiene como grietas, se pudiera llamar, que le dan un efecto de que no hay gravedad, viéndose muy genial. Sus colores arcoiris se extienden hasta la parte de los brazos y hasta la corona que hay en su cabeza. Lo único que no me gusta de este estilo es que puedas ver su cara perfectamente. En el anterior tenía un cubrebocas que era más intimidante, pero creo que es una simple cosa y estoy seguro de que a muchas personas no les molestaría en lo absoluto. Este paquete viene con el pase de batalla, te darán mil pavos al mes si es que sigues pagando la suscripción. Había visto que te iban a dar una skin exclusiva al mes, pero no estoy muy seguro así que no me hagan mucho caso. Creo que este paquete vale bastante la pena si es que todavía no han comprado el pase de batalla. Le daré una valoración de lo que viniera siendo 9 de 10, creo que mil pavos al mes se gastan bastante rápido en lo personal, pero aparte de eso creo que el paquete vale muchísimo la pena de comprar. Hasta aquí llega mi narración, espero les haya servido mi review. Si tienen algo que decir sobre este paquete no se olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.